Gracias por permanecer en nuestra sintonía, como lo mencionábamos en la anterior parte, hoy nos acompaña el ingeniero José Luis Rojas, organizador del evento, él es el fundador de OrganizaCadi F1 Academia de Software. Bienvenido, actualizando, es un placer tenerte acá para que nos comente sobre esta academia. Gracias Daniel. Bueno, nosotros como academia tenemos como misión entrenar a las personas en el uso de herramientas tecnológicas y prepararlas para trabajar. Ahora bien, trabajar es un término muy amplio. Nosotros viendo que el estudio o la vocación hacia el estudio de las tecnologías está de algún modo pasado de moda o no hay esa intención fuerte de estudiar tecnología, nosotros hemos querido animar al público que más lo necesita a que se enfoque en estudiar tecnologías, estudiar ciencias de la computación. Es por eso que hemos diseñado la conferencia Emprendiendo Nuestro Futuro, buscando animar a los jóvenes a tomar la mejor decisión sobre su futuro, qué van a estudiar, qué van a hacer y animarlos a estudiar ciencias de la computación. Ok, esa iniciativa nace al ver la necesidad de ahorita los estudiantes, terminan el liceo, el colegio y dicen ahora qué estudio, qué hago, está de moda, qué carrera selecciono, no estudio porque no me gusta, nace de ahí. Sí, es un problema que no es nuevo en realidad. Tal vez está siendo cada vez más grave porque, bueno, varios factores, los medios de comunicación y otros factores sociales que están haciendo que los muchachos estén cada vez más desorientados o más perdidos en qué hacer o estén menos conscientes de que cada decisión que toman va a trascender en su futuro. Ahora bien, el problema de la ciencia de la computación o del alejamiento de la ciencia de la computación es un problema mundial. Cada vez hacen falta más personas preparadas en el área y cada vez hay menos personas estudiando el área. Entonces, esta iniciativa ha sido de empresas, grandes empresas que necesitan constantemente nuevos programadores y nosotros hemos querido, de algún modo, ayudar también y de paso colaborar en nuestra sociedad a que los muchachos tengan un criterio más apropiado a la hora de decidir qué estudiar. ¿Sería también como proporcionarle esas herramientas y esas opciones de infórmate, edúcate, qué te gusta? ¿De eso se trata esa conferencia motivacional? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Sí, la conferencia se va a realizar mañana, en la mañana en el Teatro Juárez. Lo que queremos es darle otra perspectiva, una perspectiva diferente a los muchachos que están estudiando bachillerato o que ya se graduaron. Porque muchos se gradúan de bachillerato y luego se preguntan ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a estudiar? Algunos empiezan a estudiar sin saber ciertamente qué hace el profesional de esa área o empiezan a estudiar para no perder tiempo, lo que sea, para lo que me salió cupo o lo que quieren mis padres. Luego, al transcurrir el tiempo, se dan cuenta, esto no me gusta o se gradúan y dicen, esto no es lo que yo quería. Esos profesionales insatisfechos que en realidad ejercen o lo estudian porque fue lo que les tocó, una decisión rápida. Sí, y entonces es muy natural que no ejerzan esa profesión porque no les gusta y no se prepararon. Además, porque nunca les gustó, entonces durante la carrera no se prepararon realmente. Entonces, concha, el desempleo porque no hay opciones, pero es que tú no estás preparado y además no te gusta. Entonces, ejercer la profesión es muy difícil cuando no nos gusta lo que estudiamos. Bueno, claramente ahí también se originarían muchas consecuencias de lo que es el profesional que estudió por hacerlo y que no se desempeña bien en el ámbito laboral. Trae consecuencias, entonces sería eso. En la ponencia, ¿quiénes van a participar? ¿qué tiempo va a durar? Va a ser en la mañana, va a haber cuatro ponencias. Quisimos dividir todo el evento en cuatro conferencias, con cuatro conferencistas diferentes. La primera conferencia se llama Decisiones y vamos a enseñarles un principio universal, es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. La segunda conferencia se trata sobre ser emprendedor o ser empleado. Generalmente estudiamos para ser empleado. Se nos dice, debes estudiar para tener un trabajo o una buena empresa. Desde pequeño se nos está diciendo, tú vas a ser empleado. Ni se te ocurra emprender y el que emprende, bueno, está como loco. Y ahorita puede que más parezca loco. Y la tercera es, ¿debo estudiar? Y si debo estudiar, ¿qué voy a estudiar? Yo creo que la segunda es un punto clave, porque generalmente desde la casa se ve eso de pequeño. Oye, debes graduarte, debes tener una profesión para que puedas tener un buen empleo. Pero no le dan como esa opción o esa idea de que vas a liderar, vas a emprender, vas a tener metas y a desarrollar ideas. Eso también es importante, tocar ese tema desde pequeños para que así los adolescentes al momento de saber seleccionar, digan, bueno, esto es lo que me gusta, yo voy a tener metas y las voy a poder cumplir. Ese tema sería muy importante, es interesante de desarrollar. Sí, por supuesto. Sí, estamos tratando de cambiar paradigmas o de ayudar a cambiar paradigmas, porque no es fácil. Si desde casa, si mis padres han sido empleados, seguramente no me van a animar mucho. Aunque ellos en el fondo quisieran ser emprendedores también, pero es entendible, ya hay compromisos financieros, comenzar no es fácil, por supuesto. Nunca es tarde para comenzar, pero mientras más tarde se puede volver más complicado. Entonces, animar a nuestros hijos a emprender generalmente no es lo primero, y algunos emprenden no como primera opción, sino como tercera, cuarta, quinta opción, y en algo en lo que no se prepararon. Entonces, imagínate. O si emprendemos, emprendemos con ideas, emprendemos ideas que no son de alto impacto. O sea, resuelven mi problema económico, yo resuelvo mi problema yo. Yo resuelvo la situación, más no crezco, no me proyecto. Sí, y a veces estoy haciendo por años algo, una actividad que me está generando ingresos, que estoy viendo su potencial, pero yo sigo pensando que estoy matando tigres. Esa es la expresión que se utiliza, estoy matando tigres. Cuando yo pienso que estoy matando tigres, le estoy dando un peyorativo incluso a mi actividad, a mi emprendimiento, y por supuesto yo mismo le estoy poniendo un techo. Un límite alto. Y nunca va a avanzar de ahí. Tienes razón. Bien, amigos, es tiempo de una pausa, debemos hacer una breve pausa. Al regreso vamos a continuar profundizando sobre este interesante tema, porque hoy en día se está viendo eso, el emprendimiento en los jóvenes, el poder orientarlos y ubicarlos y saber qué quieren hacer y cómo se van a proyectar en un futuro. En la próxima parte nos va a acompañar la psicóloga Aymir Cristina Crespo. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. Gracias. Vamos a tratar de desarrollar este tema, porque de verdad que tiene mucho de qué hablar y mucho cómo tratarlo. Muchísimas gracias. Al regreso más información. Gracias. 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 Gracias.